Todo inició cuando la Oficina Técnica de Transporte Terrestre leyó en rueda de prensa la resolución que delimitaba los lugares donde pueden recoger pasajeros los miembros de Aso de Mipur, así como los de Aso Chotur, mejor conocidos como la Ruta A, lo que inmediatamente generó y conformidad. Como muestra de la inconformidad y el enfrentamiento producido entre los dos sindicatos por el control de la ruta de pasajeros, una unidad de Aso de Mipur fue incendiada por desconocidos, resultando dos personas gravemente heridas. No, yo venía doblando ahí por la reguera y mi sueño me hizo parada, un rubio él, y cuando yo me paré, él chequeó la guagua y vio que no había, dijo que no cabía, que estaba muy llena la guagua. Cuando yo arranqué la guagua, no se coge huevo atrás, que tiraron una botella, tiene gasolina, prendía. Entonces la gente, comenzaron a gritar, yo me paré y saqué la gente, pero cuando terminé de sacar la gente, la guagua cogió huevo entera, se prendió entera. No pude sacar nada de la guagua, nada. Está el dinero que me quemó ahí. Aso de Mipur y la ruta A mantienen un conflicto donde el sindicato de los carritos no quiere que los transportistas de Aso de Mipur tomen pasajeros en la ciudad, toda vez que hacen un servicio interurbano, pese a que el municipio de Villahermosa está cerca al casco urbano. Por su lado, Aso de Mipur reclama que los carritos no intervengan en la ruta de la zona franca, así como otras exigencias. En la ciudad de La Romana, Noticias S.N. Oda, Lisbega. Gracias. Gracias.